te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like lo compartieras y te suscribirás pero recuerda activar la campanita si no no podrás ver más vídeos como el mío te dejo con el vídeo muy buenas y bienvenidos a tanto me cop bienvenidos a una nueva review unboxing en este caso toca la xiaomi mi pad 4 un dispositivo bastante buscado estamos en una época en la cual las tabletas están la verdad es que bastante grises me refiero no han sacado bastantes novedades apple está sacando las mismas tablets desde hace casi 5 años samsung más de lo mismo huawei más de lo mismo y entonces xiaomi como siempre marca tendencia y quiere adelantarse sus tiempos aquí podemos ver la caja el 4 en grande el tipo de caja blanca de xiaomi y aquí tendríamos lo que son las características el procesador un snapdragon 660 como siempre tranquilos porque al final tendréis las características en grande no os preocupéis pantalla de 8 pulgadas full hd y batería de 6000 miliamperios en este caso el unboxing review va a ser de un modelo de 464 la cual está incluida una antena porque en este modelo es la que incluye el lte conexión 4g que significa pues que los modelos 332 no lo incluyen solamente wifi el desempaque podéis ver que es muy minimalista como todo lo de xiaomi aquí ponemos la tablet color negro vale un color mate material metalizado pero no ruger izado hay que tener cuidado porque se ve que es un material bastante deslizante cargador en este caso americano de xiaomi la carga rápida manuales de instrucciones que no se lo lee absolutamente nadie no sé en pakistán solamente para aguantar lo que es la el pinchito para sacar la tarjeta vale para meter la nano sim para los datos 4g volviendo al resto de cosas bueno pues tendríamos el cable en este caso anotado por fin por el usb tipo c sabéis que irreversible por cualquiera de los dos lados y permite más ancho de como fijamos de voltaje para cargas aquí tenemos la pantalla funcionando 8 pulgadas es un full hd 320 puntos por pulgada con lo cual va a ser una resolución y una capacidad de lo que se llaman puntos por pulgada los píxeles bastante bastante aceptable aquí podemos ver la parte de las opciones de esta charla de esta tablet como siempre vienen con mi wii la capa de personalización propia de xiaomi vale android 8.1 y mi wii 9.5 vamos a ver lo que son los botones en la parte izquierda tendremos lo que es la extractora nano sim vale para meterla para los datos 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 móviles estaré red lte en la parte de la derecha tendríamos como siempre control de volumen y desbloqueo vale botones táctiles bueno un poquito sobresalientes pero realmente son el táctil es muy bueno la verdad es que es bastante aceptable en la parte inferior doble altavoz por fin doble altavoz micrófono vale y cargador usb tipo c como hemos indicado antes parte superior jack de tres y medio micrófono de reducción de ruido y en la parte trasera tendríamos lo que es la cámara de bueno la antena para el tema de 4g sólo incluida en el modelo de 464 y la cámara trasera que sería de 13 megapíxeles vale de un factor 2.0 y la frontal no lo he comentado antes pero sería una de 5 megapíxeles de lente samsung gracias a esta versión de android y sobre todo el miwi 9.5 y el procesador a este snapdragon conseguiremos que la inteligencia artificial pueda desbloquear lo que es la la de la tableta gracias al reconocimiento facial aquí podemos ver que ya se empiezan a marcar las huellas vale su material metálico pero al no tener textura pues se notan mucho más las huellas vamos a ver un poquito las características de esta tablet vale que luego las tendréis poquito a poco que las podréis ver el cpu es un snapdragon 660 octa core 2 o sea 4 a 2,2 y 4 1,84 la batería es una de 6.000 milamperios que más o menos prometen un día de uso vale las cámaras hemos comentado antes de ram tenemos 4 gigas o sea es un pedazo de máquina tenemos un total de 64 vale en este caso es el modelo de 64 el sistema ocupa 10 gigas y aquí tendríamos que es la miwi 9.6 como cosa muy curiosa os quería enseñar es la calidad de la cámara en cuanto al tema del zoom vale en un zoom óptico y que puedes partir el modelo de esta capa de miwi vale permite partir la pantalla en dos para tener como si dijéramos dos dos escritorios en una parte puedes tener por ejemplo youtube y en otra puedes tener una un libro de lectura o cualquier tipo de accesorio para poder compartir la pantalla este tipo de ventajas son gracias a mi wii 9.5 vale que es la versión más actual de la capa de xiaomi y bueno chicos hasta aquí lo que ha sido esta unboxing review del mi pad 4 luego podréis ver aquí al final las características poquito a poco sin prisas y los precios aproximadamente 143 euros el modelo más básico y 195 el lt o sea que está muy bien y como es como cosa más característica deciros este procesador que en principio está un poquito dejado pero xiaomi lo ha aprovechado para meterlo en la gama media de tablets porque esta tarde se puede considerar gama media pero la verdad es que como todo el xiaomi la gama media es muy alta bueno chicos espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo